Hey Magic Ah, no sé ni por qué, ni tampoco cuándo Estoy curándome otra vez, drogado en mi cuarto Platicando con Chabela y mi compa el diablo De cómo ha sido la vida y cómo he cambiado Estoy traumado, güey, no hay te amo Muy poco mire amor, pero sí muchos pecados Por eso es que esta vida me recuerda mucho a Carlos Y esa naturaleza de criarnos en lo malo, güey Algo insano, aquí se vive Y yo aprendí a la mala de por qué es que lo dicen Si no tenía instrucciones para hacer todo lo que quise Hoy tengo mala fama y recuerdos de días grises, eh Nena, pásame otra botella Y déjame explicarte de por qué eres tan bella Pa' mí todavía es poquito este mundo y sus estrellas Después yo te miré brillar por encima de tu acellas Aunque hoy te vas, como un día dijiste Siendo plena, independiente y buena pa'l business Sin ocupar de un pendejo para consentirte Yo mirándome al espejo sin arrepentirme No sé ni por qué, ni tampoco cuándo Estoy curándome otra vez, drogado en mi cuarto Platicando con Chabela y mi compa el diablo De cómo ha sido la vida y cómo he cambiado No sé ni por qué, ni tampoco cuándo Estoy curándome otra vez, drogado en mi cuarto Platicando con Chabela y mi compa el diablo De cómo ha sido la vida y cómo he cambiado Un saludo, güey, pa' tu conciencia El diablo sirve el plato, pero tú estás en la mesa Hoy ya no justifica lo que piense tu cabeza Y yo te perdonaría, pero no vamos a esas Denme la lealtad, esa que los quema Esa que te deja solo, puto hijo de perra Yo también pago mi karma y todas mis condenas Solo drogándome en casa, buscando respuestas He perdido amigos, ya no soy el mismo Ni tampoco busqué serlo, mi padre me dijo Tú eres distinto, el mundo es distinto Y a la verga con todo eso del pasado, mijo Pero pa' qué más, no se ocupa tilde Si esta mierda suena fuerte, es que ocupo decirse Si hoy me toco y ya no duele, ya son cicatrices Ni tampoco hará que duela todo esto que dije No sé ni por qué, ni tampoco cuándo Estoy curándome otra vez, drogado en mi cuarto Platicando con Chabela y mi compa el diablo De cómo ha sido la vida y cómo he cambiado No sé ni por qué, ni tampoco cuándo Estoy curándome otra vez, drogado en mi cuarto Platicando con Chabela y mi compa el diablo De cómo ha sido la vida y cómo he cambiado Platicando con Chabela y mi compa el diablo De cómo ha sido la vida y cómo he cambiado Ah, cómo he cambiado De cómo ha sido la vida y cómo he cambiado